Muy buenas tardes compañeros en estudio, muy buenas tardes a toda la TV Audiencia, me encuentro en el río Magdalena con este hermoso paisaje que ustedes ven a mis espaldas y con por supuesto con la artista barranqueña Nata de este puerto petrolero, la Vane Lazzarapa, que nos contará acerca del nuevo sencillo que será en lanzamiento en el día de mañana y por supuesto en conmemoración de los 99 años de Barranco Bermeja. Muy buenas tardes Vane, cuéntenos acerca de este sencillo. Buenas tardes Carlos y a toda la TV Audiencia, realmente primero muchísimas gracias por el espacio, estamos nosotros invitando a toda la comunidad de Barranco Bermeja para que mañana 25 de abril a partir de las 6 de la tarde estemos atentos, vamos a hacer el lanzamiento de un homenaje a Barranco Bermeja. Nosotros estamos convencidos de que cualquier persona en el mundo que haya venido a Barranco Bermeja o que sea de Barranco Bermeja cuando escuche esta canción va a identificar que estamos hablando precisamente de ella. Vane, hagámosle la invitación a la comunidad para que escuche esta canción en el día de mañana y por dónde, por qué plataformas las pueden escuchar. Estar atentos a nuestras plataformas de Facebook, de Instagram y a nuestro canal de YouTube, arroba Vane y Lazzarapa. Por ahí vamos a estar nosotros como haciendo el lanzamiento de la canción y vamos a estarla compartiendo y bueno, hay toda una campaña especial para esta canción en homenaje a estos 99 años de Barranco Bermeja. Nosotros también sabemos que ustedes se la van a gozar tanto como nosotros nos la gozamos haciéndolo. Bueno y como primicia, con respecto a la canción, bueno, queremos escuchar un pedacito de este musical que ustedes están en el lanzamiento de hoy. Bueno, dice, en mi Barranco Bermeja se quedan porque se quedan, es mi Barranco Bermeja, tierra de prosperidad. Este fue el disco musical de Vane y Lazzarapa, con este hermoso paisaje que ven ustedes a mi espalda, me despido con más información. Ustedes sigan con más de lo que usted quiere ver allá en Enlace Noticias.